Hola a todos, aquí Tisha Siempre digo en todos mis vídeos que os suscribáis al canal pero algunas personas me han preguntado ¿y eso cómo se hace y para qué sirve? Así que, si estás en esas circunstancias que no sabes cómo suscribirte a YouTube o por qué sería bueno tener una cuenta en YouTube en este vídeo te lo voy a contar Bien, lo que poca gente sabe es que YouTube es una red social igual que Facebook no igual, pero bueno, diferente, basada en vídeos y toda la gente puede gratuitamente tener su propio canal aunque no vayas a estar haciendo vídeos propios evidentemente, no toda la gente quiere grabar sus propios vídeos pero cuando tienes una página creada una cuenta creada con YouTube puedes estar, por ejemplo, haciendo listas de reproducción de aquellos vídeos que te gustan que quieres volver a ver para poderlo compartir con tus amigos también puedes tener listas privadas que no las vean las otras personas como por ejemplo, consultar el historial de clips que has visto que te han gustado para poder volver aquella cosa tan bonita que vi la semana pasada donde estaba o bien, marcar un vídeo que quieres verlo más tarde ¿sabes? cuando te encuentras con cuatro cosas que quieres mirar y tienes tres minutos no las vas a poder ver puedes dejarlas marcadas para verlas luego entonces, ¿cómo hacemos para poder tener acceso a eso? mucha gente piensa que tienes que tener una cuenta de Google una cuenta de Gmail pero es que no es lo mismo entonces ¿cómo puedes hacer para acceder a todas estas ventajas que te ofrece YouTube cuando lo miras como persona inscrita? miremos abres YouTube y en mi caso, cuando no estoy conectada me pide aquí en la parte superior derecha que inicie sesión cuando hago clic aquí me va a ofrecer que inicie sesión con alguna de las cuentas que ya tengo creadas pero en este caso os voy a mostrar cómo hacemos con una cuenta nueva y voy a utilizar una cuenta que no está creada en este momento como cuenta para YouTube YouTube es propiedad de Google por eso os está saliendo aquí Google voy a hacer esto con una cuenta de Hotmail que no utilizo nunca para poderos mostrar con una cuenta que no está registrada y que tampoco es de Gmail entonces al darle a siguiente nos va a decir que no se ha encontrado esa cuenta no es una cuenta de Google así que ponemos más opciones y elegimos que queremos crear una cuenta lo que estamos haciendo de esta forma es vincular esa cuenta que tienes que no es de Gmail si es de Gmail puedes automáticamente utilizar los servicios de YouTube pero si tu cuenta habitual es de Hotmail Yahoo o cualquier otra y no quieres abrirte una de Gmail lo que vas a hacer aquí es poner Tisha probando la dirección que puse antes puedes elegir si quieres una nueva dirección con Gmail o no una contraseña la confirmamos voy a poner como fecha de nacimiento la fecha de hoy pero de 1980 soy mujer y aquí voy a poner mi teléfono siguiente paso me va a mostrar las condiciones de primacidad simplemente vas hasta abajo das a aceptar me pide verificar la cuenta entonces le digo que sí te han enviado un mensaje de texto o llamada telefónica introduces tu código das a continuar y ahora te piden que verifiques tu dirección de correo electrónico para asegurarte de que esta dirección existe si tu dirección no está guardada en el correo cuando le das a verificar ahora te va a llevar a ver a entrar en tu correo electrónico y te va ahora me está saliendo en inglés no os asustéis os va a salir en el idioma en el que esté configurado vuestro sistema pero el mío está en inglés de forma predeterminada así que por eso salí aquí en inglés pero os va a salir en español lo que te está preguntando aquí es si permites que la aplicación de google acceda a tu cuenta y eso le vas a decir que sí no es nada peligroso solamente estás uniendo que tu correo electrónico esté vinculado a google entonces te da la bienvenida ya puedes continuar a youtube y aquí tengo youtube en español como suele ser el caso entonces una vez que estás aquí ves tu iconito pues es una carita nada más y puedes ir a tu canal que se llama tisha probando vale creamos el canal luego lo puedes cambiar obviamente y entonces aquí tienes la foto de fondo obviamente no hay ninguna foto de perfil no hay ninguna puedes personalizarlo y aquí puedes crear las listas de reproducción pero lo que os quería mirar a buscar ahora es como hacemos ahora para suscribirnos a mi canal y no os asustéis que todo este paso de la primera vez de crear la cuenta lo haces una vez y me ha llevado literalmente cuatro minutos hacerlo así que no no es mucho tiempo vamos a buscar mi canal tisha salud integrativa aquí estoy yo y el canal cuando entras la primera vez lo ves así y sale se empieza a reproducir automáticamente mi vídeo esto es cuando lo estás viendo en la computadora en el teléfono es un poquito diferente pero básicamente es lo mismo y aquí tienes el botón rojo fantástico para suscribirte al canal y aquí al lado te sale una campanita si tú activas esa campanita recibirás una notificación cada vez que hay un vídeo nuevo esto me interesa bastante poco yo pensé que cuando te suscribías a un canal pues estabas suscrito y entonces puedes elegir en tu teléfono o en tu computadora si quieres que te salgan notificaciones cada vez que alguien cuelga algo nuevo en el canal que te has suscrito lo que sucede es que si no le has dado a la campanita youtube va a filtrar los vídeos y solamente te va a notificar en aquellos vídeos que tengan mucho éxito que en sus primeras horas empiecen a tener un montón de visualizaciones los vídeos que a lo mejor empiezan un poquito más lento o que por el motivo que sea no tengan tantas visualizaciones no te va a notificar en absoluto así que si quieres verlas todas te recomiendo que marques la campanita eso significa que si tú lo deseas puedes recibir un correo electrónico cuando sale un vídeo nuevo y si no quieres correos electrónicos pues cambia la configuración y listo entonces vamos a mirar digamos que me interesa mucho cómo usar lavanda limón y menta y me pongo a ver este vídeo en el canal y esto es algo que quiero verlo más adelante entonces puedo poner aquí añadirlo a mirarlo más tarde aquí de nuevo me salió en inglés perdón o crear una nueva lista la nueva lista puede ser vídeos sobre aceites esenciales y puedo elegir si es pública o si no si la veo solamente yo entonces le das a crear y automáticamente este vídeo va a quedar aquí entonces si ahora yo regreso a mi canal veo que el vídeo este ha salido en la lista de reproducción que he creado me está saliendo cosas en inglés y cosas en español les pido disculpas porque como tengo los dos idiomas en el sistema me salen en los dos pero a la gente que lo tiene todo en español le sale solo en español así que no os asustéis bueno de esta forma podéis suscribiros a los canales que os gusta ver podéis después mirar la aplicación en vuestro teléfono si tenéis la aplicación de YouTube y la estáis viendo en el teléfono es una aplicación estupenda te permite automáticamente acceder a tu historial y a los vídeos que hayas guardado para más tarde y tus listas de reproducción y si lo estás viendo en la computadora pues lo mismo te permite que puedas ir accediendo al material que te interesa y vayas guardando esas listas después te van a salir aquí en el costado los canales a los cuales te hayas suscrito cuando tengas una lista de muchos canales los vas a ver ahí y entonces puedes fichar aquellos canales que más te interese volver a ver sus contenidos espero que este vídeo te haya resultado interesante y útil YouTube tiene muchísimas posibilidades es todo gratis suscribirte no cuesta nada tampoco gano yo dinero porque te suscribas simplemente me permite tener más seguidores saber que hay gente que aprecia el material que estoy colgando y que me estáis dando ánimos a colgar más materiales también estando con una cuenta puedes poner que te gusta un vídeo puedes escribir un comentario debajo y hacerme saber que te gustó ese material que quieres más similar a eso y bueno puedes si tienes una cuenta en Gmail es automático puedes entrar y estar suscrito a YouTube si tu cuenta de correo electrónico es de otro sistema pues ahí tuviste las instrucciones espero que te haya resultado útil y te invito a compartir este vídeo si te parece interesante y si te gusta mi canal que trata sobre salud natural diseñar un estilo de vida saludable y que te haga feliz aceites esenciales viajes y bueno todas las cosas que forman parte de mi mundo gracias y que tengas un buen día carpe diem y que te hagas y que te hagas y que te hagas